Aún no hay fecha para el regreso a clases y será hasta que sea seguro, dijo Esteban Moctezuma, secretario de Educación, quien recordó que hasta que las autoridades de salud autoricen, niños, jóvenes y maestros podrán regresar a las aulas. Para que sepamos que es seguro, tenemos el semáforo. Como ustedes han visto, el semáforo se compone de cuatro diferentes etapas y la etapa verde es la etapa de regreso a la escuela. Eso quiere decir que las condiciones están dadas para regresar de manera segura. Declaró que cuando eso pase, refiriéndose al regreso a las clases, se va a tener un proceso de limpieza de las escuelas con agua y jabón, así como filtros escolares. El primer gran filtro va a ser la familia. Le vamos a pedir a las familias que antes de dejar a sus hijos en la escuela, chequen ciertos signos, la temperatura, que no tengan ninguna manifestación de enfermedad para que lleguen a la escuela y en la escuela va a haber otro filtro sanitario de la propia escuela. Además, resaltó que están analizando las curvas de contagios estatal y regional con la Secretaría de Salud para monitorear los tiempos en el que se pueda regresar. En este sentido, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que todavía no está tomada la decisión final de cómo será el regreso a clases en el estado y en los próximos días se tendrá información más completa. ¡Suscríbete al canal!